En la antesala del Superclásico Santa Fecino nos encontramos con Jason Gordillo, jugador de 30 años, un refuerzo que fue adquirido hace poco nomás por la institución Tatengue, para hablar de cómo se vive y cómo se ve y cómo también ve preparado el equipo de cara al Clásico el domingo frente a Colón, que se juega. Me parece que algo muy importante porque Unión no sumó todavía en el campeonato y tiene la oportunidad ahora de reivindicarse, tanto con su gente y también empezar a impulsar de la mano de Munúa, que también viene, creo que, en la cuerda floja, que el equipo pueda empezar a andar por la senda de las victorias. Bueno, estamos con Jason Gordillo. ¿Cómo andás, Jason? Te saludamos. Bueno, un gusto, papá. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar en esa ciudad, que la verdad me han tratado muy bien desde mi llegada y estamos aquí para servirle. ¿Te gustó volver al fútbol argentino? Sí, la verdad que es un fútbol que va con las características mías. Hace rato quería volver, se me dio la oportunidad, un club que hoy me abre las puertas y es un fútbol que se vive diferente, ¿no? Es otra pasión, es otro ritmo de juego y la verdad que siempre he sido fan del fútbol argentino y es un privilegio estar acá. Sí, recién fuera del aire hablábamos de la intensidad del fútbol argentino, quizás que el de Colombia es más técnico, decías vos, pero lo sentís muy diferente porque jugaste en los dos. ¿Qué diferencias le encontrás? Sí, la verdad es un fútbol totalmente diferente. El de Colombia es mucho más técnico. No quiere decir que acá no la haya, hay de sobre y de calidad, pero el fútbol de Colombia es más lento, más técnico, más filtro, más táctico y todos sabemos que Argentina es ir por todo y ir hacia adelante y puedes ir ganando y seguir adelante. Es otro ritmo de juego. Bueno, ¿con qué jugador fue el que agarraste más afinidad desde ahora que llegaste hace poquito a Santa Fe? Bueno, hay un parcero también, un colombiano que es Brian, que la verdad se ha portado increíble, con Corba, que es la verdad que un líder del equipo, pero la verdad que un grupo lindo, muchos jóvenes compartidos, de muy buena calidad humana y calidad deportiva. Del otro lado tenés en Colona a Valdomero Perlaza, también un par colombiano. ¿Tuviste la oportunidad de enfrentarlo en cancha allá por tu paso por Colombia? Sí, fui compañero de él, inclusive jugábamos juntos durante cuatro años en Santa Fe. Bien, yo lo que quiero preguntarte, hablando también de esto, de cómo es intenso el fútbol nuestro de cada día, yo creo que cuando vos llegás, las primeras dos semanas son de adaptación. Te empiezan a medir, empiezan a ver cómo jugás. Cuando pasan esas dos semanas, te empiezan a pedir que desviene el pase, el equipo empieza a pensar o a ver cómo le servís vos a ellos, el cuerpo técnico también. Bien, ¿qué crees que le puedes aportar vos a esta Unión? Bueno, yo creo que a esa altura ya de la carrera uno no necesita la semana, ¿no? Uno tiene que llegar, se bajó del avión y aportar de una vez, tanto dentro como fuera de la cancha. Yo creo que a Unión le puedo aportar el sacrificio, el liderazgo, el orden desde la mitad de la cancha, la jerarquía y la experiencia que el paso de los equipos me ha dado, ¿no? Bien, ¿cómo te sentiste el otro día? Se te vio sueldo, se te vio bien jugando al lado del Luli Awed. ¿Te sentiste cómodo también con un experimentado como Awed? ¿Cómo te sentiste? No, la verdad que el flaco Awed es un excelente profesional, con una capacidad técnica muy buena. Me sentí bien, obviamente no estoy en mi 100%, estoy conociendo el equipo, estoy conociendo el estilo de juego. Es una intensidad diferente, pero que me gusta y que estoy seguro que apenas logre alcanzar mi ritmo le va a aportar mucho. Bien, Unión, la realidad es que no viene bien, lleva ya tres partidos y todavía no ha ganado, empató, perdió y empató el otro día. Igual con Barracas termina dejando buenas sensaciones, incluso hasta mereció ganar. Pero, ¿crees que lo del domingo tiene que ser el puntapié inicial para, porque obviamente ganar un clásico te motiva muchísimo, para que empiece a sumar puntos a Unión y salir de lo que es la mitad de la tabla y pelear, por qué no, un campeonato? Y todos sabemos lo que es el clásico, lo que representan los clásicos en Argentina. Es una liga aparte, es una final, es el partido del año para todos, para las hinchadas y necesitamos ganar. Dos equipos que necesitan la victoria y el que mejor haga las cosas y el que esté más concentrado se va a quedar con ella. Apenas llegaste al club me imagino que te presionaron con el tema de en la fecha 4 está el clásico. ¿Te dijeron algo de eso? Sí, es normal y es lindo. A eso viene el fútbol argentino, a sentir la presión, a sentir esas cosquillitas y esas ganas de partidos de esa categoría. Entonces, disfrutarlo y ganarlo. Bien, en tu carrera, vos como mediocampista, convertiste seis goles, tengo entendido. ¿Crees que vos sentís que sos un mediocampista más o al menos te gusta llegar al área a hacer gol o disfrutás más asistir, jugar, meter en el mediocampo, repartir? Sí, y soy un volante más defensivo, pero que cuando el técnico o por ahí el partido me da la facilidad de subir, trato de aportarle algo más al equipo con claridad, sin desordenarme y sin dejar la mitad. Bien, ¿cómo se vienen preparando en esta semana ustedes para el clásico? ¿Cómo ves al equipo también? Bien, lo que decís vos, se termina con buenas sensaciones, pero esto es de victorias, esto es de sumar día tres. Entonces, estamos concentrados ya en lo que es el partido del fin de semana porque necesitamos los tres puntos. ¿Te dijeron algo? ¿Alguna pista de que vas a ser titular o empezar en el banco? Y hay que trabajar y el partido que arme el técnico, Gustavo, yo creo que los que estén en la cancha tienen que trabajar a morir y a sacar un partido adelante. Bueno, también mencionabas a Gustavo, se habló mucho de que todavía no había firmado contrato, de que estaba en la cuerda floja. ¿Ustedes como jugadores, cómo lo ven a la cabeza al líder de este plantel? No, yo creo que Gustavo está comprometido, se le nota. Es una persona que vive el fútbol con esa pasión, que es un ganador, que le gusta ganar. En ningún momento se ha hablado de ese tema. Yo veo un técnico que quiere seguir, que quiere ganar, que quiere el club, que está comprometido con nosotros y con la institución. En este paso cortito que llevas en unión, te hizo sentir el calor del público, obviamente el otro día, el 15 de abril con Instituto, viste lo que fue el recibimiento. ¿Te aprendiste alguna canción o todavía estás escuchando y de a poco? Llevo un partido nomás, estaba un poco más concentrado en el partido por si me tocaba entrar, pero el marco fue impresionante, la verdad que yo ya sabía. Vos ya jugaste en San Lorenzo también. Y ya sabía a qué equipo vengo, una hinchada cálida, que apoya, familiar, que va a la tribuna. Entonces, la verdad que muy feliz, muy contento y de a poco ir dejando esa imagen a los hinchas. ¿Te sentís, bueno, yo recién te dije que por ahí la gente es exigente? ¿Vos te sentís firme en vos mismo? ¿Crees que no vas a titubear y que vas a andar bien, tanto con el cuerpo técnico, con el público, que vas a jugar como en tus mejores versiones? Recuerdo en San Lorenzo tuviste un gran paso. Quizá no te ayudó tanto el contexto, pero en Unión crees que te vas a afianzar y vas a volver a ese juego que me contabas. Sí, yo soy seguro, ¿no? Soy un gran profesional, la verdad me dedico a mi carrera, vivo para el fútbol y estoy seguro que me va a ir bien, como en todos los equipos que estuve. Es simplemente trabajar, adaptarme y empezar a ganar, es todo. El otro día la posición que te puso Gustavo, ¿te gustó, te sentiste cómodo o te gustaría, o cuál es la posición donde más te sentís cómodo para desenlazarte? No, en esa posición yo creo que el doble 5 con un jugador como Agüed, que técnicamente es rico, te hace el trabajo más fácil porque yo soy de otras características. Entonces yo creo que me sentí muy bien ahí. Bien, por último, ¿quién gana el clásico el domingo? Y nosotros, hay que poner el positivismo, es difícil, Colón es un equipo importante en Argentina que siempre juega a ganar y va a ser un lindo clásico, esperemos quedarnos con la victoria. Bien, muchas gracias Jason. Gracias papá. Ahí pasaba Jason Gordillo, jugador de Unión, adquirido recientemente en este mercado de pases, para hablar un poco de la previa del clásico santafesino que tendremos el domingo. No se sabe todavía si se juega a las 5, si se cambia horario por los calores extremos, veremos qué termina pasando. Jason Gordillo con todos ustedes para Uno Santa Fe.